Las personas que se están atendiendo desde tempranas horas de la mañana con nuestros odontólogos que vinieron de otro país y a cumplir con esta gran labor, pues muchos amigos ya se acercaron ahí al examen odontológico como siempre agradeciendo a la ONG Off the Trail, así es, Off the Trail, ajá, al coronel Juan Silva Boca Negra y a Canal 19 y por supuesto la revista Familiar. Kimberly Halls también está ahí ahorita supervisando todo este gran examen odontológico que se está llevando a cabo ahí ajá, la señora Kimberly Halls. Hola, nuestra amiga Kimberly está recibiendo a todos los amigos con una humildad, con una... Sí, como la garganta, como la garganta. Sí, Alfredo de Braga. Por supuesto, tenemos una llamada muy importante, el coronel iba a estar acá presente. Aló, coronel Juan Silva Boca Negra, un saludo desde aquí y buenos días a usted. Gracias, gracias, igualmente un saludo para ustedes, la revista Familiar y gracias por acoger esta gran campaña odontológica. Odontológica, el objetivo principal es ayudar a los que más necesitan. De verdad que sí, nosotros también estamos muy contentos y muy agradecidos por esta gran idea y conjunta, por supuesto, con el Canal 19 y la revista Familiar desde acá. El agradecimiento cordial de todos nosotros y que la gente está muy contenta, pues, ya atendiéndose en esta gran campaña odontológica. Siempre han sido nuestros amigos y siempre van a ser nuestros amigos. Tenemos toda la casa de Canal 19, un acercamiento muy especial tenemos con ustedes de la revista Familiar y es por ello que decidimos conversar, unirnos y creo que la única manera para poder llegar a lo más necesitado es unirnos realmente de corazón y el único objetivo es llegar a aquellas personas que siempre y más necesitan, a la gente más pobre, a esa gente que tenemos que nosotros ayudar. Sí, Coronel, buenos días. Te saludo a Pochobun. ¿Cómo estás? Sí, Pochobun, yo te agradezco bastante. Yo quisiera estar con ustedes en estos momentos, estar ahí en el canal, ahí apoyando a esas personas que realmente están, me han necesitado, que no tienen a veces ni un sol para comer y es por ello que hacemos esas campañas sociales y cívicas para toda esa gente. Y gracias a los directivos del canal, a ustedes, de la gran revista Familiar, que nos ayudan y que siempre han estado colaborando con nosotros para hacer las acciones cívicas. Por supuesto. Coronel, yo sé que usted tiene un alma muy caritativa y hoy también iba a estar usted presente aquí en esta gran campaña, pero usted está pasando por un mal momento, es por eso que no puede estar acá con nosotros. Desde acá, Coronel, estamos con usted. Usted, ya estamos lejos, pero yo quiero que sepa que nuestro corazón está ya contigo. Yo sé que está pasando por un mal momento, por esa pérdida irreparable, pero nosotros siempre vamos a estar rezando, vas a hacer nuestras oraciones para que todo te vaya bien, Coronel. Yo agradezco realmente en estos momentos difíciles que uno pasa. Realmente uno de los que se puede agarrar o de los que se puede soportar para no desmoronarse son las palabras de los verdaderos amigos, de aquellos verdaderos amigos que siempre de corazón están con uno, le desean dar su apoyo. Eso es importantísimo para nosotros. Es la primera vez que sufro este tipo de desgracia, la pérdida de mi hermano, pero seguimos adelante, Pochobun. Yo agradezco a todas las personas que me han llamado, incluyendo a su persona, a los televidentes también, que siempre han estado con nosotros y sobre todo reconociendo el gran trabajo que hace la comunidad cristiana, usted trae, juntamente con la Dirandros, para los más necesitados allá en nuestra región de Ocayali. Miramos la fuerza que usted tiene y estar presente ya vía telefónica para que nuestros televidentes sepan quién es la persona que dio esta gran idea para este examen odontológico. Gracias una vez más. Coronel, ¿cómo no estar con usted después que está aportando mucho para Pucalpa? Si bien vemos en los programas de televisión que usted apoya a los más necesitados, a los niños, hasta un asentamiento humano tiene su nombre. ¿Cómo no poder estar con usted, Coronel, que está haciendo mucho por nuestra región? Definitivamente, muchísimas gracias por estar en Pucalpa, muchísimas gracias por apoyar a esta gente humilde, Coronel, de verdad. Muchas bendiciones para ustedes, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a los hogares, de aquellos que también, de alguna u otra manera, no tienen lo suficiente para poder estar bien en esta vida. Lo único que les podemos desear de corazón, que Dios les ayude, que nunca se olviden de Dios, por más que necesiten, por más que a veces uno pueda decir que estamos abandonados, pero no, por algo suceden las cosas, y realmente yo de acá, mi corazón con Pucalpa, mi corazón con Ucayali, y ya regresaré pronto para seguir trabajando por ellos. Gracias, Coronel, una vez más, gracias, de verdad. Todos los amigos que están atendidos se les están muy agradecidos. Muchas gracias, Coronel Juansella Bocanegra, y una vez más nuestras condolencias desde aquí. Gracias, hasta luego, hasta luego, muy amables. Un gran saludo a nuestro amigo Parley, a Susan, a ti, a Pochobun, y toda esa gente que siempre, siempre de corazón están conmigo. Gracias, hasta luego, ¿ya? Hasta luego, Coronel. Hasta luego, hasta pronto. Uy, qué pena. Sí, bueno, la pérdida irreparable, pues, del hermano. Es un dolor que no se puede comparar con nosotros. Pero como lo dije, es una fuerza que él tiene de poder estar de una u otra manera, telefónicamente, con nosotros, y seguir adelante, que es lo que él nos dice, con esa gran campaña odontológica, del cual estamos muy agradecidos. Susan, ahí tenemos imágenes, mira. Ahí compartimos las imágenes, en vivo, ahí está Kimberly Holtz, ella siempre colaborando, ahí está, todos nuestros amigos odontólogos, pues, que vinieron a colaborar, sin ni un sol, ni un centavo, señores. Kimberly, ¿cómo estás? Siempre con un espíritu caritativo, ayudando a la región de Ucayali. Sí, gracias. Estoy muy feliz hoy para esto, y gracias por todo. De repente, una invitación a todos los amigos que vengan a Canal 19 para que se hagan esta gran campaña. Sí, aquí hasta las 5 de la tarde. Uy, hasta las 5 de la tarde van a estar acá. Así que todos los amigos están invitados. Sí, gracias. Bendiciones. ¿Cómo estás, Lins? Muy bien, contenta por ver la gran acogida de la gente, de venir a esta gran campaña odontológica, que se hace con un digno propósito y de corazón, pues, apoyar a los más necesitados. Felicidades también, Pocho, a la señora Kimberly Holmes, tanto también como a Lindis, puede estar apoyándonos, y también, por supuesto, las bendiciones del caso para el coronel Juan Silva, que no se encuentra en este momento con nosotros por motivos de duelo, pero sí nosotros estamos con él de corazón, y también con mucho sentimiento con su persona, porque él nunca, nunca nos deja desamparados, y siempre está con nosotros los Ucayalinos, a pesar de no ser un Ucayalino neto, pero sí es un Ucayalino de corazón. Agradeciendo a los doctores, a los odontólogos, que con mucho cariño y ese esfuerzo invalorable, ellos están aquí cumpliendo con esa gran labor.